liturgia de las horas vísperas viernes de la quinta semana de pascua primera semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno tu cuerpo es preciosa lámpara llegado y resucitado tu rostro es la luz del mundo nuestra casa tu costado tu cuerpo es ramo de abril y blanca flor de espino y el fruto que nadie sabe tras la flor eres tú mismo tu cuerpo es salud sin fin joven sin daño de días para el que busca vivir es la raíz de la vida amén salmo 40 antífona cristo por nosotros se hizo pobre a fin de que nosotros nos enriqueciéramos aleluya dichoso el que cuida del pobre y desvalido en el día asiago lo pondrá a salvo el señor el señor lo guarda y lo conserva en vida para que sea dichoso en la tierra y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos el señor lo sostendrá en el hecho del dolor calmará los dolores de su enfermedad yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti mis enemigos me desean lo peor a ver si se muere y se acaba su apellido el que viene a verme habla con fingimiento disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí hacen cálculos siniestros padece un mal sin remedio se acostó para no levantarse incluso mi amigo de quien yo me fiaba que compartía mi pan es el primero en traicionarme pero tú señor apiádate de mí haz que pueda levantarme para que yo les dé su merecido en esto conozco que me amas en que mi enemigo no triunfa sobre mí a mí en cambio me conserva la salud me mantienes siempre en tu presencia bendito el señor dios de israel ahora y por siempre amén amén gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cristo por nosotros se hizo pobre a fin de que nosotros nos enriqueciéramos aleluya salmo 45 antífona el correr de las acequias alegra la ciudad de dios aleluya dios es nuestro refugio y nuestra fuerza poderoso defensor en el peligro por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar que hiervan y bramen sus olas que sacudan a los montes con su furia el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob el correr de las acequias alegra la ciudad de dios el altísimo consagra su morada teniendo a dios en medio no vacila dios la socorre al despuntar la aurora los pueblos se amotinan los reyes se rebelan pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob vengan a ver las obras del señor las maravillas que hace en la tierra pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe rompe los arcos quiebra las lanzas prende fuego a los escudos ríndanse reconozcan que yo soy dios más alto que los pueblos más alto que la tierra el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro alcázar es el dios de jacob gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el correr de las acequias alegra la ciudad de dios aleluya cántico de apocalipsis antífona cantemos al señor sublime es su victoria aleluya grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos oh rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantemos al señor sublime es su victoria aleluya lectura breve hebreos capítulo 5 cristo aunque era hijo aprendió por experiencia en sus padecimientos la obediencia y habiendo así llegado hasta la plena consumación se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen proclamado por dios sumo sacerdote según el rito responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya 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 cántico evangélico antífona nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos aleluya preces invoquemos a cristo camino verdad y vida y digámosle hijo de dios vivo bendice a tu pueblo te rogamos señor por los ministros de tu iglesia que al disfrutar entre sus hermanos el pan de vida encuentren también ellos en el pan que distribuyen su alimento y fortaleza hijo de dios vivo bendice a tu pueblo te pedimos por todo el pueblo cristiano que viva señor como pide la vocación a la que has sido convocado y se esfuerce por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz hijo de dios vivo bendice a tu pueblo te pedimos por los que rigen los destinos de las naciones que cumplan su misión con espíritu de justicia y con amor para que haya paz y concordia entre los pueblos hijo de dios vivo bendice a tu pueblo señor que podamos celebrar tu santa resurrección con tus ángeles y tus santos y que nuestros hermanos difuntos a quienes encomendamos a tu bondad se alegren también en tu reino hijo de dios vivo bendice a tu pueblo terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor concedenos realizar plenamente en nosotros mismos el misterio pascual para que la alegría que experimentamos en estas fiestas nos dé una fuerza constante que nos lleve a la salvación por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén